Ante la escala de asesinatos y represión descarnada contra el combativo pueblo de Masaya, expresamos nuestro más enérgico repudio y hacemos un llamado a acuerpar a la resistencia a través de las acciones que el mismo pueblo de Masaya clama. Si las barricadas en Managua detendrán a las hordas criminales del régimen que están asesinando a nuestros hermanos y hermanas de Masaya, trancaremos Managua, ya es hora. Ahora, segundo, como coalición universitaria y de sociedad civil, respaldamos y promovemos toda expresión de paro nacional ciudadano, huelga laboral ciudadana, entre otras expresiones de lucha surgida del clamor popular por ver derrotado al régimen Ortega Murillo y avanzar hacia la construcción de una nueva Nicaragua. Que quede claro, no descartamos el paro nacional llamado por el sector privado como una estrategia de lucha para vencer el régimen. Hemos sido y seremos los primeros en presionar al sector privado para que el paro nacional se dé en el momento más determinante. Hacemos un llamado a la población a continuar en las calles con el mismo fervor y la esperanza para que éstas no vuelvan a ser propiedad de ningún partido político. Entre tanto, los tranques y bloqueos de las principales arterias viales del país continúan. El movimiento campesino ha mantenido bloqueados los accesos y salidas de la capital en señal de protestas, mientras que la cúpula empresarial ha exigido la salida del presidente Daniel Ortega del poder de manera inmediata. Recordemos que durante más de una década la empresa privada y el gobierno de Nicaragua mantuvieron una muy buena relación, pero a raíz de que estallara la crisis social el pasado 18 de abril, la empresa privada terminó con ese modelo de sociedad con el gobierno.